Presentamos Entrevista Estamos buscando hacer varios cambios, innovar, por ejemplo a partir de enero ustedes van a tener en el teléfono celular y el mensaje con la facturación y la fecha de pago para recordarles a los ciudadanos que tienen que cumplir con sus obligaciones del servicio eléctrico. Estamos así mismo ampliando el servicio de alumbrado público, vamos a desarrollar un proyecto que se llama Ilumina tu Escuela con el objeto de beneficiar aproximadamente 400 mil niños y niñas que estudian en la área de influencia de la CENEL. Estamos así mismo lanzando un proyecto de iluminación de zonas inseguras, esto lo estamos trabajando con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional, un fortalecimiento del proyecto Ilumina tu Barrio. Hasta la actualidad el gobierno nacional ha invertido aproximadamente 30 millones de dólares beneficiando a más de 120 mil personas. En el proyecto, en este programa Ilumina tu Barrio, básicamente en qué consiste y dónde se va a ejecutar, cómo van a elegir entre tantos sectores los más necesitados. La CENEL tiene un área de influencia que cubre toda la costa del Ecuador, más sucumbíos, Santo Domingo y Bolívar. Lo que hacemos es trabajar muy de cerca y priorizar las zonas mayormente pobladas y ahí es donde nosotros iniciamos nuestro trabajo. Perfecto, y en el tema de Ilumina tu Cole. Bueno, eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación muy de cerca y hemos identificado aproximadamente 400 colegios y escuelas que serán intervenidos en esta primera etapa a nivel nacional. Como respuesta, ya cambiando un poquito de tema a esta demanda de los trabajadores y ex trabajadores, una demanda que me parece que tenía 6 años y ustedes recientemente anunciaron el pago que estaban realizando, me parece que ya está hecho en su totalidad. Cuéntenos un poquito al respecto. Así es, por más de 6 años se había venido posponiendo el pago del subsidio familiar y de antigüedad a casi 4 mil trabajadores de la CENEL. Y como compromiso del Gobierno Nacional de velar por los justos derechos de los trabajadores, hace una semana se hizo la entrega oficial de estos bonos que habían sido postergados por más de 6 años, este justo derecho al trabajo diario de los 7 mil empleados de la CENEL. Y el día miércoles pasado ya se hizo la entrega de estos bonos a los funcionarios. ¿Cuánto se canceló? Más o menos 4.5 millones de dólares. Y ya concluyó. Ya concluyó, sí. Se benefició a más de 3 mil empleados, ¿verdad? Trabajadores de CENEL y ex trabajadores. Así es. Cada día cuando nos despertamos yo siempre hago hincapié en que para nosotros es muy fácil prender una luz, la licuadora, la secadora, pero atrás de cada uno de esos datos de nuestra vida cotidiana hay 7 mil trabajadores que están 24-7 a lo largo de la costa del Ecuador y cubriendo más del 63% de la electricidad del país. Esa es la responsabilidad que tenemos. En la actualidad, ¿cómo contribuyen para fomentar al sector productivo, al industrial y al comercial en el país? Bueno, por poner un ejemplo concreto, estamos ya terminando unas subestaciones en el área de Durán para apoyar a todo el desarrollo industrial que se ha dado en esa zona. El gobierno hasta junio del 2018 habrá invertido 25 millones en ese sector para fortalecer la calidad y confiabilidad de la red. Asimismo, el Ministerio de Electricidad, conjuntamente con el Ministerio de Acuacultura, han firmado un convenio para dotar de electricidad al sector camaronero y así mismo vamos a avanzar con otros sectores como el cacautero y el bananero porque ahora tenemos energía generada por nuestras hidroeléctricas. Muchos de esos sectores están consumiendo diésel, lo cual no es eficiente en términos económicos, en términos ambientales. Entonces, uno de los compromisos del gobierno nacional es trabajar muy de cerca con el desarrollo industrial y mejorar su productividad y competitividad con una energía de mejor calidad, más barata y más confiable. Hay otro tema también que es importante para ustedes y es el de las cocinas de inducción. ¿Cómo van con ese tema? Bueno, nosotros recibimos, esta administración recibió aproximadamente 80 mil cocinas en stock. Entonces, estamos buscando una estrategia más eficiente de comercialización. Así que ahí también hemos venido trabajando muy de cerca con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el plan Toda una Vida y Casa para Todos y con una empresa que se llama Escogador Estratégico, para colocar las cocinas en todas las viviendas de carácter social que desarrollará el gobierno. Creemos que es más óptimo porque se puede trabajar en llevar la red confiable, las acometidas y que tengan un mejor servicio los beneficiados de estas viviendas. ¿Y a usted le parece que la gente sí tiene aceptación con el tema de las cocinas de inducción o todavía hay un poquito de desconfianza? Bueno, nosotros creo que podemos hacer un esfuerzo mayor por comunicar sobre los beneficios, no sólo ambientales, sino por seguridad. Usted sabe que hay muchos casos de accidentes que se han dado por fuga de gas, así que esta sería una muy buena opción para incrementar la seguridad en el hogar. Es un tema cultural también, ¿no? También. Es un cambio en la cultura, cambió un poquito el chip del gas, de pronto la gente está un poquito más acostumbrada y no sé, ¿será que no tuvo de pronto la aceptación este ingreso de las cocinas de inducción al mercado como lo esperaba en su momento el gobierno? Sí, el proceso, nosotros como Senera hasta la actualidad hemos vendido 60 mil cocinas. Existen también casas comerciales que están encargadas de la comercialización, pero nosotros creo que nuestra estrategia tiene que ir más bien enfocada hacia estas viviendas sociales y obviamente hay, como usted mencionaba, el tema cultural. Siempre me preguntan si es que hace cocolón. Entonces, ayer una ama de casa nos contaba que sí hace cocolón. Entonces, más bien invitar a la gente a que tenga confianza, es una energía más segura, más confiable y más amigable con el medio ambiente. Campañas de comunicación, de pronto nuevamente retomarlas porque no es algo que no se haya hecho, para poderle comunicar precisamente a la gente que sepan un poquito más, que pierdan ese miedo y que se animen a... Sí, justamente con el Ministerio de Electricidad empezaremos a evaluar nuevas estrategias de comunicación, mientras tanto avanzamos con estos convenios con MIDUBI, Casa para Todos y Ecuador Estrategia. El programa Cocción Eficiente, impulsado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, continúa también y se dan a conocer de esta manera los beneficios de utilizar las cocinas de inducción. Exactamente. El Ministerio es la autoridad desarrolladora de este proyecto de Cocción Eficiente y nosotros somos los encargados del área de comercialización de las cocinas. Estamos hablando cuando nos referimos a Casa para Todos, si no me falla la memoria, ¿cuántas viviendas se hablaban en campaña? El gobierno se comprometió a construir 300.000 viviendas, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes es lo que aspiran a colocar en cada una de ellas las cocinas de inducción? Por lo pronto, las 80.000 que tenemos en stock serán ubicadas en este tipo de vivienda. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Economista, por comentarnos la gestión que se está dando precisamente en Senel con esta nueva administración. Quiero agradecerle por habernos acompañado en la primera emisión de Telerama Noticias. Amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. No se me vayan. Luego del corte estará con nosotros Pascual del Ciopo, director de la Fundación Teletón por la Vida. Ya se viene la Teletón, ya se viene diciembre, así que él nos va a conversar un poquito de todo lo que tienen preparado. Telerama Noticias, también en Facebook y Twitter, arroba Telerama S. Y en nuestra página web, www.telerama.es Fánicas, también en www.telerama.es Gracias por ver el video.